años de edad, quien se entregó en el día de hoy, pues supuestamente forma parte de la banda que alegadamente encabeza el señor Kiko Laquema. Bienvenido una vez más a Tito Oji Noticias. Han dado un rumor en las redes sociales de que el padre de Kiko era buscado por la policía, ya que Kiko no aparece, no ha dado de qué hablar, no aparece nada de él. O sea, Kiko, al parecer, está supuestamente en Haití. Padre de Kiko fue agarrado por el mano de la policía de DICRIN. Mucho crédito a la Policía Nacional de la República Dominicana, que nos ha sorprendido con esta agarramiento sobre los impuestos de la banda que están cayendo uno a uno. Pero antes de ver este video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. Ahí en manos de la Policía Nacional es el señor Juan Amauris Nova, de 46 años de edad, quien se entregó en el día de hoy, pues supuestamente forma parte de la banda que alegadamente encabeza el señor Kiko Laquema. Aquí es el sector Las Avispas del municipio Los Cataos, provincia de San Cristóbal. Aquí es el sector Las Avispas del municipio Los Cataos, provincia de San Cristóbal.